Continuamos con Entre Hechizos y Colmillos Luciano y su gente corrieron por toda la selva para esconderse de los hombres de Babul. Ellos dejaron de perseguirlos porque los magos improvisaron una estrategia para atacarlos. Juan no pudo hacer nada, su pierna le colgaba y tuvo que ser cargado por el portugués. Entonces, Alicia usó magia de las hojas navajas con ayuda de las magas. Selena no pudo usar casi sus poderes, estaba debilitada. Cuando lograron perderlos de vista, se hicieron en el claro de la selva para descansar. —Selena, gracias por salvarnos. Perdóname por todo lo que… exclamó Luciano. —¡Maldita! —gritó Alicia, abalanzándose contra Selena. —¿Por qué lo hiciste? —¡Calma, Alicia! ¿Qué te pasa? —preguntó Luciano, tratando de detenerla. —¡Tú no te metas! Respondió golpeándolo en la cara. —¿Has enloquecido? —preguntó Selena. —¡Cállate! —¡Cállate! —cacheteó a Selena, y empezó a darle puños. —¡Te has vuelto loca! ¡Déjate golpearme! ¡Cállate! ¡Eres una maldita! —¡Déjate golpear a Selena! —dijo Luciano, tratando de contenerla. Pero ella lo golpeó en la cara y lo pateó en la entrepierna. —¡Ay! ¡Ayúdenle a detener a Alicia! —¡No lo hagan! —gritó Selena, esquivando los ataques. —¡Déjenme este asunto! Selena empujó muy fuerte a Alicia. —¡Vamos a hablar en privado! —¡Tengo algo pendiente con vosotros! Alicia se levantó del suelo y se abalanzó contra Selena. —¡No hay nada en privado de qué hablar! ¿Por qué llegaste tarde? ¡Maldita! ¡Por tu culpa una maga se suicidó! ¡Y la otra fue asesinada! ¿Por qué? ¿Por qué llegaste tarde? Siguió atacando con más ferocidad, hasta que Selena la golpeó en la cara y la tomó del cuello. —¿Quieres callarte, enana? —¡Llegué tarde porque estuve bajo tierra! ¡Estaba débil! —¡No sabía que la maldita víbora de babón había tomado el reino! —¡Si vamos a hablar de culpables, eres tú la culpable por ser amigable con esa rata! La arrojó al suelo, pero Alicia estaba empeñada en golpear a Selena. Esta vez saltó y la hizo caer al suelo. Las dos pelearon revolcándose en el suelo. —¡Por tu culpa! ¡También mataron a Joséías! ¡Él era mi amor! —¡Basta! ¡Dejen de pelear! —gritó Luciano. —¡Tú cállate! —¡Tenemos que hablar de un asunto traidor! Selena, de un cabezazo, reventó la nariz de Alicia. —¿Te duele? —¡A mí también! —¡Y no exactamente por los golpes que me has dado! La tomó del cabello y la arrastró para apartarla de los demás. —¡Eres una hipócrita! ¡Lloras por oseías cuando te revolcaste en la cama con Luciano! ¡Tú te besaste con él cuando me estaba casando! —gritó Alicia. —¡Alicia, cállate! —¡Los magos nos están escuchando! —dijo Selena. Ella detectó que ellos las estaban espiando. —¡No me callaré! ¡No me digas hipócrita cuando tú lo fuiste! ¡Por eso tengo este cargo de conciencia por los días! ¡Lo engañé con Luciano! Los magos se sorprendieron y Selena cachetó a Alicia. —¡Cállate! ¿No te has dado cuenta que todos te escucharon? Te hablé en voz baja y te aparté para mantener tu secreto y tú más rápido te descubriste. —¡Así que no se hagan los idiotas y salgan de su escondite! —Lo siento. Pensamos que se matarían entre sí por eso tuvimos que espiarlas dijo Luciano saliendo del árbol en el que estaba escondido. —Ya que estás aquí arreglemos este asunto de una buena vez. Dime ¿por qué te revolcaste con Alicia estando comprometido conmigo? —¡Tú no me prestabas atención! ¡Siempre evadías mis compromisos! —¡Y desde que adoptaste a la niña me hiciste a un lado! —¡Ya veo! —¡Así que realmente no querías a la niña! —¡Fuiste codescendiente con eso! —¡Para llamar mi atención! —¡Me has decepcionado! —¡Tú tampoco quisiste a la niña! ¡La abandonaste! —¡Y yo fui tu pañuelo de lágrimas, Luciano! —preguntó Alicia cacheteándolo. —¡Fui tu objeto! —¡¿Quieren dejar a un lado este asunto?! —interrumpió el portugués. —¡Alguien nos espió! Los magos sacaron de entre los arbustos a Damarina. —¡No, por favor! ¡No me hagan daño! —exclamó. —¿Qué haces aquí? —preguntó Alicia con voz entrecortada. —Pero mira a quién tenemos aquí, si es la traidora que se unió a Babol —dijo el portugués. —¡Cómo olvidar que mató a Shamira a sangre fría! —dijo Juan. —¡No, por favor! ¡No me hagan nada! ¡Babol me obligó a hacerlo! ¡Se lo suplico! —¿Qué haces aquí? —¿Has venido para espiarnos? —preguntó Selena. —¡No! —¡He escapado de Babol! —¡No te creo! —dijo Selena, sujetándola del cuello. —¡Suéltela! —¡Después de todo, es mi hermana! —¡Una hermana que te azotó e injurió contra Oseías! —dijo Luciano. —¡Por favor, perdónenme! ¡He cometido errores! ¡Esta vez quiero reivindicarme! ¡Créanme! ¡No quiero estar allá! —¿Por qué debemos creerte? —preguntó Selena. —Porque los hombres con los que Babol hizo un trato son terribles. —El uno es Datán y el otro es Sabirán. —Ellos hicieron un trato en el que, si la gente del pueblo no era capturada, me harían daño entre todos. —¿Creen que yo estaría dispuesta a ser moneda de cambio? —¡Jamás! —¡No te creo! —¡En la subasta estabas contenta! —dijo el portugués. —Lo lamento. La verdad no sabía lo que hacía. Estaba borracha y esos hombres trataron de aprovecharse de mí. —¿Qué haremos con ella? —preguntó Juan. —Deberían atarla —sugirió Selena. —No, no lo hagan. Después de todo, es mi hermana. ¡Cállate, Alicia! —Por ser benevolente con las víboras, nos mordieron la mano —dijo Selena. —Antes estoy siendo compasiva. Tenía pensado en otro castigo. —¡Tú no eres la reina para dar órdenes! —¡Alicia! —Selena tiene razón. —¡Atenla ahora mismo! —Luciano, ¿qué haremos? —preguntó Juan. —Es decir, ¿qué pasará con mi esposa? Ella quedó en el palacio. —¡Ella está en el palacio! —gritó Damarina. —¡Ella aún vive! —Babol dijo que la usará como moneda de cambio. —¡Él sabe que la rescatarán! —Luciano y el portugués se miraron. —Había algo que no les cuadraba de ella. —¡Átenla aún así! —¡Hablaremos de esto y otros asuntos lejos de Damarina! —¡Y también, Alicia! —sugirió Selena. —¡Por ser la hermana, sé que le contará! —¿Qué? —¡Yo siempre! —¡Basta! —Selena tiene razón. —Alicia, no estarás en el consejo. Vigilarás a tu hermana bajo la compañía de los guardias. —No podrás liberarla ni nada. Francisco bendijo los alimentos preparados por Luciano Padre y su esposa Juana. Como una familia se reunieron alrededor de la fogata. Laura consiguió leche de cabra para Elías, quien estaba siendo alimentado por Marieta. Y Natanael comía un buen plato de sancocho de gallina. —¡Qué sopa tan deliciosa! —dijo Natanael. —¿Quieres más? —preguntó Luciano Padre. —Querido, ¿no dejarás nada para mañana? —preguntó Juana. —¡Ah, solo será un poco! El niño debe alimentarse muy bien. —Pero después todos pedirán más. —Mujer, ¿no te has dado cuenta que a todos los que se han acercado han recibido un buen plato de sancocho? —¡Mira la olla! ¡Está por la mitad! —¡Santos cielos, es verdad! —¿Por qué no lo había notado? Sin embargo, hay que dejar algo para el desayuno. —No, para nada. Quiero que se coman todo hoy mismo. Los jóvenes han traído una gran variedad de peces. Unos bigotudos, otros con escamas y unos que se pegan en las piedras. —¿Y si les gustará? —El hambre los hará comer. No habrá problema. Maya gritó porque encontró una cabeza de pollo en su sopa. —¿Qué es esto? —exclamó. —¡Qué cosa tan horrible! —¿Qué te quejas, princesita? —espetó Santiago. —¿Te comiste las patas y un ala? ¿Y te asustas porque salió una cabeza? —Por eso mismo. La cabeza no me gusta. —¡Dámela si no la quieres! —¡Mira, llévatela completita! Santiago la tomó con la mano y se la comía en frente de Maya de una forma grotesca para molestarla. —¡Uy, pero ten mucha educación cuando te la comas! —¡Nom, nom, nom! ¡Qué delicia! —exclamó Santiago con sarcasmo. Y Marieta se reía. —¡No te rías, Marieta! ¡Basta, Santiago! ¡Qué asco! —¡Qué delicia! —¿Sabías que la cabeza de pollo vuelve a las personas inteligentes? —¡Inteligentemente idiotas! —respondió Maya. —¡Hija! —¿Qué es ese vocabulario? —reprendió Laura. —¡Madre, es que ese joven me está irritando! —¡No! —Luciano se reunió con Selena y sus hombres de confianza por aparte para elaborar un plan de rescate y fuga. —Luciano, nuestros hombres están débiles. No soportaríamos una lucha. Yo, por lo menos, no cuento con mi mano de hierro —dijo el portugués. —Mi pierna no responde. Puede caerse en cualquier momento. —Aquí donde me ves tengo un dolor insoportable, y vuestros hombres están lesionados. Hubo uno que quedó tuerto —dijo Juan. —Esto es muy lamentable. Si hubiera algo que no solo podría sanarlos rápidamente, sino que también pudiera dejarlos aptos para la batalla. —Luciano, creo que tengo la solución. —Perdóname si no la usé al principio, pero en parte tenías razón en cuanto a la gente como Babol. —¿De qué hablas, Selena? —¿Recuerdas cómo te curaste la otra vez? —¿De qué están hablando? —preguntó el portugués. —Selena, creo que debemos hablar en privado. —Esto ya dejó de ser un secreto para todos. —Bueno, por lo menos para Juan y Eitor. —Estoy perdido. —Juan, Eitor, quiero confiarles un gran secreto, el cual por las causas que han presenciado, tuvimos que guardarlo. Verán. —¿Saben cómo me curé de la herida de muerte que me hizo el Nahual? —¿Saben por qué Maya desarrolló ciertas habilidades especiales? —Tengo entendido que fue por el vino mágico, respondió Juan. —El vino transformó a Tadeo en un vampiro, por tomarlo en exceso. —Ya veo. Quieres darnos de ese vino —dijo el portugués. —Pero no creo que sea un buen plan. Aún así, tendríamos que entrar al palacio por esa botella. —No, señores. No tienen que entrar al palacio. Veo que son despistados. ¿Creen que un vino mágico puede transformar a alguien en vampiro? —El vino fue un montaje que hicimos con Selena para despistar a cualquier enemigo. En realidad, lo que transforma a las personas en vampiros está en ella. —Lo entiendo. ¿Qué elemento? —Muchachos, mi sangre puede convertir a las personas en vampiros. Una sola gota de mi sangre restaura las heridas de las personas y las convierte en un hombre con habilidades especiales. —Un híbrido, se podría decir. Pero cuando alguien bebe una gran cantidad, se convierte en un vampiro. —¡Claro! ¡Qué despistado! —Luciano lo dijo cuando mi hija Maya bromeaba con la idea de que el rey tuviera hijos con Selena. —Nos lo dijo en la cara y no lo agarramos en el aire —aclaró el portugués. —Por eso el rey se curó de una forma milagrosa. Y por eso Maya ahora es ágil. Eso explica por qué en la celebración hicieron ese ritual con agua y el vino. Esos dos elementos cortan un poco el efecto. La idea es hacer humanos con habilidades especiales. De hecho, tenía pensado crear un ejército. —Pero al ver gente como Babol y la hermana de Alicia da mucho que pensar. Por esta razón, quiero pedirles una disculpa. Si hubiésemos suministrado esta clase de suero para hacerlos más fuertes, no seríamos derrotados por Tadeo ni por Babol. —No te disculpes, amigo mío. Entendemos tu posición. Y no quiero imaginar si Babol hubiese tenido habilidades desde antes —dijo el portugués. —Sí. Y ahora que lo pienso, el día que convirtió a Tadeo en vampiro, la bebió. El hijo de perra fingió que no tenía veneno. —Creo que él lo sabía. Amigo, no tienes que disculparte. Mantendremos el secreto. —Gracias. Sabía que contaría con vosotros. —Ahora, ¿cuál es el plan? —Los curaré con mi sangre. Solo necesito un pequeño recipiente y cada soldado deberá... —Deberá, sin que se dé cuenta —respondió Selena. —Ellos sospecharán. —Haremos un ritual. Eso desviará su atención —sugirió Luciano. —¿Qué haremos con la traidora? —preguntó Selena. —No le daré a beber mi sangre. —No te preocupes. A ella no le daremos nada. —Bien, entonces busquen un recipiente. —Con unas hojas haré uno —dijo el portugués. —Bien, manos a la obra. —Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Visita mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. —Les ha hablado Luicedo Galva y hasta la próxima.